Pues bien, vemos de que nuestra norma de igualdad es más exigente en cuanto a lo que es un desplazamiento lateral. Sin embargo, en fuerzas de diseño no salía la norma, no salía menor que la de español. Entonces, pues bien, no podríamos decir de ninguna manera tal vez perfecta y tal vez tan mal, de ninguna forma. Pero todos estos estudios nos llevan a dilucir muchas cosas en cuanto a lo que es netamente la metodología como tal. Y, lógicamente, que se obtienen a través de símbolos o cubrimos en las zonas específicas. Y es, de ahí un nuevo estudio de interacción, edificio rígido, suelo flexible, por un amigo de Irán. Yo he estado en Perú, año 2010. Siempre es bueno tener buenas relaciones en las instituciones, ¿no? Hice doctorado en Moncú. Y, de verdad, que siempre lo digo, que todo lo que estoy aportando en nuestro país es gracias a la formación que yo he tenido allá. Porque yo he tenido la suerte que ustedes tienen que venir acá, en su propio país. Yo tuve que ir a los 17 años fuera, ¿no? Tuve que allá hacer todas mis cosas. Y bueno, pues, hice los estudios universitarios. Luego hice el doctorado. Todo ello lo he hecho fuera. Bueno, la buena relación que quedaron en la facultad, específicamente en el centro de investigación, es que cuando se trató de este tema de interacción, me pidieron que participe como un consultor externo. Y, pues, les voy a mostrar algunos puntos de avance que se tuvo con una tesis muy interesante. Siguiente. En primer lugar, se tuvo cinco edificaciones. Uno de ellos, un reactor nuclear. Acá están las dimensiones como tal, y los pesos determinados. Acá están las frecuencias para el reactor nuclear. Se modeló como un programa ANSIS. Siguiente. Luego se tuvo lo que es pesos versus frecuencias. Al mismo tiempo, otro aporte. Un mismo edificio con diferentes potencias de estratos. ¿Cómo van a influir en las frecuencias? Siguiente. Un aporte más en cuanto a los módulos de elasticidad. ¿Cómo van a influir respecto a las frecuencias? Y se tuvo que utilizar un punto de equilibrio que fue con una relación de 1.67, para este tipo de relaciones entre una dimensión en blanca versus la otra dimensión. Una sobre otra. El mejor valor para poder tener un edificio rígido sobre un suelo flexible es de 1.67. Siguiente. Acá está la distribución de ninguna de las esquinas de las deformaciones plásticas del reactor nuclear. Siguiente. Luego se incorporó un sismo como el doctorado era de Irán. Se incorporó el sismo de Van. Ese sismo de Van fue mayor a 7 como magnitud. Siguiente. Acá se tiene el acelerograma, velozgrama y el sismograma con los desplazamíricos. Siguiente. Pues bien, se construyeron los espectros de Fourier. Y acá se tienen ya finalmente las deformaciones en cada una de las esquinas, ya producto de la interacción y el sismo. Otro aporte más que se tuvo en ese estudio. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que son los disipadores de energía, como el segundo bloque que me había pedido. El disipador es en el año 2009. Apoyé a un muy buen amigo Ricardo Viedo en su tesis, dispositivos pasivos de participación de energía para el diseño de sismo resistente de estructuras. Como parte de su maestría, como parte de su maestría de ingeniería, como parte de su maestría de ingeniería, siempre lo digo, y cuando me piden una asesoría, digo, asesor no puedo ser, pero sí puedo ayudarte con una consultoría, siempre y cuando tú, asesor, esté de acuerdo, porque de ninguna manera no puede dejar la ética de nada. Tenemos que ser muy respetuosos en ese sentido. Pues bien, pues bien, pues bien, ya con el año 2007 se había hecho el reforzamiento de la torre central del aeropuerto de Chávez, ya se empezaban a visitar algunas investigaciones, ¿no? Y se conocía, pues, de que ya nosotros empezamos a investigar, como ya en el año 2006, las principales ventajas, reducciones del desplazamiento, pero sobre todo los disipadores van a absorber energía. Hoy en día los proveedores nos indican que hasta el 50%, pero es bastante recomendable entre un 20 y un 40%, ¿no? Se van a reducir las fuerzas del diseño. Pues bien, usted ha utilizado tanto para edificaciones nuevas como para reforzamientos. Siguiente. Bien, en el año 2008, justo con Ricardo Viejo, como le decía, habíamos ganado el premio de la UNR con el y-verificaciones con disipadores de energía. Siguiente. Pues bien, entonces teníamos que partir de un estado de arte, como yo le decía. Se tiene que hacer algo distinto que no esté en el texto, porque es una investigación que tú tienes que realizar. O sea, sabemos perfectamente, acá tenemos desplazamiento versus tiempo, ni los amortiguamientos, ¿no? Si vamos a incrementar los amortiguamientos, por lógica se van a reducir los desplazamientos. Entonces, ya es por lógica que si vamos a utilizar un disipador, se van a tener que reducir los desplazamientos. Se utiliza mejor lo que es un acelerograma, pero habría que identificar qué tipos de acelerogramas serían los más adecuados. Forma lineal o no lineal, ¿no? También podríamos construir una especie de un espectro, ¿no? Y trabajarlo también puede ser, es decir, ¿ví? Las normas actuales, haciendo hoy una forma más ingeniería, están debiendo a eso. Pues bien, acá se tenía una edificación simple en el libro del premio año 2008. Acá están los disipadores en cada uno de los, de las cutillas, los lados, ¿no? De la parte central de los pórticos. Se calculan los, dependiendo si es un viscoso o un disco elástico, coeficiente de amortiguamiento, el exponente ya está dado, y la rigidez comontana. El exponente va a ser el alfa que se indica ahí en el texto. Entonces, si es por fricción o plastificación de metales, tiene que calcular su liquidez, la fluencia, el radio por fluencia, y el exponente como tal, ¿no? Pues bien, siguiente. En el texto se detalla cada uno de estos cálculos, es decir, usted puede ver el texto y quiere un disipador viscoso no lineal. El viscoso no lineal primero tiene que calcular la amplitud de desplazamiento, que va a depender de la gravedad del factor de participación, según la norma chilena, hay que ahora amplificarlo en un 50%, sería 1.5, el factor de participación de modo fundamental, lo que es la aceleración espectral, el periodo del primer modo, coeficiente de amortiguamiento. Siguiente. Luego, Siguiente. Siguiente. Se calcula el coeficiente de amortiguamiento viscoso, que va a depender de toda esta relación, en pocas palabras, de lo anterior, al mismo tiempo de los pesos tributarios, de los desplazamientos de los modos, del ángulo de inclinación del disipador, de todo ello va a depender. Finalmente, calculas el coeficiente de la iglesia, dependiente del intervalo, del tiempo del registro que tú estás utilizando. Tienes acá 54.25 y 10.85. Regresen los anteriores. 54.25 y 10.85, lo que habíamos indicado. Todo el detalle de estos cálculos, ustedes pueden tranquilamente leer en el texto. Siguiente. 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 Pues bien, en el mismo texto, ¿a dónde se llegó? Primeramente, en cuanto a lo que son modos de vibración, los periodos, entre la estructura empotrada y el viscoso no lineal, no hay variación. Acá sí hay variación con el disco elástico, fricción y clasificación de metales. Al mismo tiempo de desplazamientos, podemos ver, sin disipador, el piso 3, se van a reducir, que lo habíamos hablado. Las derivas, sin disipador no había pasado, y con disipador pasó de 2, con el 7. Al mismo tiempo, las fuerzas internas, se reducen, se corrobora todo lo que se indica en el marco de hoy. Siguiente. ¿En cuanto a disipador? Va a trabajar en forma, en este caso, de un viscoso, va a trabajar con un líquido altamente viscoso, o con un pistón, se podría indicar, por lo tanto, va a ir en relación y congresión. Es por eso que controlan los desplazamientos. Y absorben una cierta fuerza axial, acá están los viscosos, y la deformación mínima que se tenía en cada uno de los casos. Siguiente. Al mismo tiempo, se hizo lo que es el balance energético. Acá está el balance energético, sin disipador, muy cercano, con el viscoso, poca absorción de energía. Siguiente. Acá en la influencia, hay una mayor absorción de energía. Y para el visco elástico, tiene una estéril similar a lo que es el trabajo del disipador visco elástico. Siguiente. Acá tenemos los periodos de vibración, se reducen, excepto en el viscoso no lineal. En cuanto a las deformaciones, los desplazamientos, se reducen notoriamente. Siguiente. Las derivas, ya habíamos indicado, no pasaba con el color negro, que es el modelo inicial, reforzado por los disipadores, todo lo que es. Fuerzas de diseño, reducción. Siguiente. Al mismo tiempo, cortante y momento, lo mismo, reducción. Siguiente. Entonces, basado en ese marco teórico, ahora tenemos que hacer una cosa distinta, porque si no sería repetir lo mismo que ya se había publicado en el texto. El edificio, la clínica angloamericana en la ciudad de Lima, edificio, moderado y de Tamsa. Siguiente. Se utilizaron los nitros de moas, ¿no? Para poder medir las relaciones ambientales. Se colocaron en cada uno de los pisos. Podemos ver fuera del edificio, interior de una esquina y el otro también en la zona clínica. Siguiente. Acá están los dispositivos conectados o ocultados. Siguiente. Se tuvo las componentes tanto transversal como longitudinal. Este es para el piso 8, ya con el nitro de moas. Siguiente. Al mismo tiempo, para el mismo piso, se construyó, no se tiene que hay espectro curial. Siguiente. Y se colocaron los disipadores. Acá estaban los disipadores. Siguiente. Por la altura. Podemos ver lo siguiente. Acá es el disipador y todo esto viene a ser el brazo metálico. Entonces, teníamos que aportar algo más. Siguiente. ¿Qué es lo que se aportó? Se diseñó el brazo metálico. Al mismo tiempo, se diseñaron las conexiones. Porque puede ser de que no diseñe bien las conexiones de acuerdo de las fuerzas que se van a tener y finalmente revienten cada uno de los pernos de fijación y al final el disipador no llegó a trabajar en el sismo que se estaba esperando. Siguiente. Acá está ya el detallado después del cálculo. Siguiente. Después, otro aporte más. Se utilizó otro software en Nordic para verificar con el ETABS y se hicieron modelos simplificados. No en el edificio completo, sino modelos simplificados para ver cómo van, pero relacionados con el mismo edificio. No en 3D. Vemos de que para el software en Nordic tenemos para el pórtico simple igual para el ETABS con brazos rígidos, pórtico simple con brazos más disipador lineal y más disipador no lineal. Resultados, como ustedes ven, análogos, ¿no? Totalmente análogos en cada uno de los casos. Nada confiabilidad de que realmente lo que se había hecho era correcto, ¿no? Otro aporte más. Siguiente. Siguiente. Después vino otra tesis en el año 2012 en la UPC que viene a ser diseño estructural de disipación con disipador de energía y análisis sísmico comparativo entre el edificio convencional y el edificio con disipador de energía para un sismo se ve, ¿no? Para un sismo se ve. Pues bien, ellos, regresados, los ingenieros Kano y Sumaita, siguiente, y para ello utilizamos otra metodología, ya se estaba hablando del diseño con disipador. Entonces, entendiendo a esa metodología, lo que se planteó, se utilizó, ¿no? Se utilizó la metodología Vision 2000, de acuerdo al nivel de desempeño totalmente operacional, estado de daño, especial, operacional, ley, seguridad moderada. Nosotros trabajamos acá con la norma peruana, precolapso severo, colapso concreto, ¿no? Siguiente, y de acuerdo a la matriz, la matriz de lo que es el nivel en cuanto a lo que corresponde al signo del diseño versus lo que es el comportamiento esperado, totalmente operacional, malunfrecuente, operacional, vocacional, y en fin, toda la matriz. En pocas palabras, esto podríamos traducirlo a la norma actual, ¿no? En la norma actual tenemos tres categorías, A, B y C. Podríamos indicar color amarillo en la categoría C, con la cual trabajamos, nosotros trabajamos en este rango, lo que es la categoría B, que es este otro color, y la categoría A en la de K, ¿no? Siguiente. Para ello, también utilizamos relación daño-deriva según Hasus, ¿no? Para la edificación moderado y teníamos una deriva distinta, es decir, ya acá se trabaja con deriva subjetiva, ¿no? Entonces, planteamos todo este tema, siguiente, con 0,0058, y no con lo que dice la norma de 0,007, 7 por mil, ¿no? Sino 5,8 por mil. El edificio, con los disipadores acá ubicados, siguiente, como les indicaba, silbo raro, seguridad, y 5,8 sobre mil, como deriva. ¿Qué es lo que obtuvimos? Sin disipadores, lo que es control de deriva, no pasa, con disipadores pasaba totalmente ok. Hicimos un comparativo entre los viscoelásticos y los disipadores. Gracias.